Sí, sí. Ah, mirámos, mirámos. ¿Y a dónde salen? ¿Son Versace? ¿Todos los clientes? Salen en Versace, salen en Buenos Aires, en Loma de Seguridad, en todos lados. Qué bueno. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Pero bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Ahora viene el turismo? No, más joven. Digo yo. Yo por lo menos tengo el espíritu. Todo lo mismo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo no? Llegaron ayer, Ana, pero se quedan hasta varios días, hasta el martes. Hasta el martes, tal cual. Sí, llegamos ayer y bueno, ya hoy ya estamos trabajando a partir de dentro de una horita. Ya entramos derecho al consultorio todo el día. Así que buenísimo, hay un montón de turnos y los pacientes se van renovando y a su vez van viniendo los mismos pacientes, así que por suerte. ¿Vamos arreglando los labios o no, Anaís? Sí, vamos a arreglar los labios. Todos, todos tenemos algo para hacer los labios. Mirá, el del HB que está como finito. Ah, pero ¿está bien o no? Está bien, pero está bueno ponerle un poquito de ácido hialurónico para hidratarlo porque se va atracelando, ¿viste? Hay como pequeñas rayitas que son arruguitas que se van atracelando o a veces una simetría. Fíjate, el tuyo está como que esta parte está más abajo. Bueno, pregunta, el ácido hialurónico para levantar la punta, el botox, y bueno, el chip. Yo ayer justo, antes de ayer me lo puse el chip. ¿El chip sexual? Sí, pero... Sí, pero... Ah... Qué bueno, qué bueno. Sí, pero hay un poco de energía, porque ya está en poca de año y empezó a... ¿Cómo estás a hacerlo? ¡Aprobabilísimo! Sí, sí, con nariz nueva, con labio nuevo, con toda la cara nueva. Sí, sí, 15, 20 minutos, la misma relación, el botox. Te vas a tener que presentar nuevamente a la familia y a los amigos. Sí, es impresionante. La frente, cola en ceja, pata de gancho, rino, ves que tengo la nariz en la punta, pómulos, labios. Es como que es un montón de tuñados, pero que no es que pareces un... Claro, es natural. Algunos que, por ejemplo, hablábamos ayer, Ana, ¿no? Que le gustan unos labios que se noten, entonces ahí, bueno... Tal cual, depende de cada paciente, ¿sí? Si no, no, si no, no se notaría. Lo que hablamos ayer, el paciente que es puro estética, que te dice, no, quiero un volumen de labio, quiero que se me note, entonces ahí le ponemos una o dos ampollas. En cambio, por ejemplo, en tu caso, que es para corregir y darle un poquito al labio, le ponemos una ampolla, igual que a él. Fíjate, es muy finito. El hombre ponemos mucho labio, Horacio, tiene muy finito labio. Pasa que... Ah, finito, finito. ¿No sabés que anda besando mucho el hombre? Ah, puede ser. ¿No? No estamos obligados a hacer todo este tipo de tratamientos, ¿no? Exacto. Es la raíz del estilo. Fíjate como que le... 15-6511-0487 Ahí está. Togimos todas las novedades de allá de Buenos Aires, así que bueno, los esperamos para que vengan a hacerse cosas. Perfecto. Cualquier duda también lo pueden hacer, porque a veces dicen, no voy a ir a hacerme algo, quiero primero hablar y ver de qué se trata todo esto, porque tenés un montón de dudas al momento de hacerte algún tratamiento, ya si fuera esto que no es invasivo y que no es doloroso, pero de todas maneras uno tiene muchas dudas. Que se acerquen y que pregunten. Sí, tal cual, la consulta es encargo, así que cuando quieran o con biollamada, bueno, ahora que estamos acá, la hacemos en vivo, la consulta, donde quieran, sin ningún problema. Perfecto. Gracias, Anaí. Gracias a ustedes, que sigan bien. Chao. La doctora.